Bienvenido al Café de la Verité. Hoy, yo a una pregunta muy importante para ti. Das los fritos del Espírituos. Has hecho de ellos tu Señor y Salvador. Si es así, tú has convertido en fruto con el nuevo nacimiento. Si somos serios cuando no arrepentimos de darmos de frutos. Versículo romano, versículo uno, trece. La Biblia en español. La Biblia en español. La Biblia en español. La Biblia en español. pues los frutos del Espíritu que son Galatas 5 22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benidad, bondad y fe Los ves como leyes de Dios Es la firma de que ha nacido de nuevo Y que todas las cosas, vías, han pasado y todo son hacha nuevo Cuando eres discípulo de Jesús, da el fruto Debemos para merecer a Jesús porque solo a Él que poder dar un buen fruto No damos de buen fruto para ser salvos Porque somos salvos por su sangre Hoy, soy la vid, la vid, vosotros la ramasen En el, para permanecer a mí y yo a Él Esta lleva mucho fruto Pero separado de mí Nada podías hacer Nosotros Fruto es para dar fuerza a nosotros Dios te estimó Las sombras de ver seguir Y los labios Mateo 3 Versículo 8 Versículo 8 Versículo 8 Producción Producción Pues fruto digno de arrepentimiento Debo permanecer la firma hasta el final Danado fruto Danado fruto Danado fruto Un excelente testimonio para el rey Las pruebas van dar antes la del arrepentimiento Cómo reaccionar a esos momentos Diño De ellos o del mundo Parmeciento a la fe o abandonadora Santiago 5 Santiago 5 Siete y ocho Siete y ocho Pues Tu valido Nosotros Es buena Hombras De De Gloricia A Dios De Nosotros Que Gracia A nosotros Salvador Somos Diferente Y que Los demás Dicen Quiero Ser Como Él Y Quiero Ser Como Jesús Pues Este es Este es Este es solo el camino Que va a ir a Dios Que va a ir al cielo Esos fue crucifio para mí Para ti No hay otro camino Demanda a Dios Demanda a Dios Por tu Pescado Demanda a Dios Por tu falta Por tu falta Demanda a Dios Y dice Gracias Esos Apagó Todo Sobre eso Y Que Dios Te bendiga Amén Amén